El Tribunal Superior de Bogotá ratificó medida de detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo procesado por presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015 cuando fungía por primera vez en el cargo como mandatario departamental. Desestimando el recurso de reposición interpuesto por la defensa, el magistrado Jairo José Udelo Parra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en contra del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco durante audiencia realizada a la tarde de este lunes. La medida había sido tomada el 18 de agosto, pero la audiencia no concluyó por el recurso interpuesto por el abogado defensor Iván Cancino. Al gobernador del Cesar se le sigue una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. El magistrado Agudelo Parra mantuvo la medida privativa de la libertad consistente en detención preventiva domiciliaria por considerar que la permanencia en el cargo de Monsalvo Géneco podía entorpecer la investigación penal y por el riesgo de volver a cometer las conductas imputadas, más no por representar un peligro para obstruir la justicia. El INPEC debe hacer efectiva la medida y proceder a la inmediata detención del gobernador en la dirección aportada como domicilio. Iván Cancino, abogado defensor del gobernador, ha sido enfático en afirmar que ha sido una decisión equivocada, ya que varios argumentos de la defensa no fueron tenidas en cuenta, lo que contradice la posición del señor magistrado. La gobernación del César a través de su cuenta de Twitter emitió el siguiente comunicado. Decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó medida de detención domiciliaria contra el gobernador del César no representa una condena. Con categórico sustento jurídico, se continuará la defensa para demostrar la inocencia del mandatario. Sobre el contrato, el contrato por el cual es investigado el mandatario departamental fue celebrado con el Consorcio de Alimentación Escolar a salvo, con un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los 17.140 millones de pesos. La Fiscalía identificó inconsistencias como la falta de estudios previos, prefliegos amañados y deficientes y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a los 3.172.808.072 pesos. Dentro de las irregularidades reseñadas por el fiscal en la audiencia de imputación, se resalta que el kilo de hígado fue valorado en 65.460 pesos. Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Alberto Monsalvo Géneco queda separado del cargo, por lo que deberá ser nombrado por parte del Gobierno Nacional un gobernador encargado que forme parte de la administración. Este proceso debe seguirse mientras los partidos que avalaron la inscripción de Monsalvo como candidato, cambio radical, la U y liberal, presentan la terna al presidente de la República para elegir a un encargado por más tiempo.